Un millón de euros es la cantidad que el Gobierno vasco destina en subvenciones al programa Fábricas de Creación, una nueva línea de apoyo específica para el estímulo de la innovación en las artes culturales y artísticas. El Gobierno abre esta línea específica de estímulo de la innovación, tanto en lo más puramente artístico como en la gestión de la producción, a fin de promover la emergencia de nuevos talentos y prácticas creativas que permitan la renovación de las estructuras de creación de contenidos culturales, la aparición de nuevos modos artísticos con singularidad propia y, en general, el enriquecimiento y fortalecimiento de nuestro tejido artístico. El Ejecutivo de LACUA repite su apuesta por la modernización de los comercios vascos. Para este fin destinará más de 4 millones de euros. También se renuevan los avales de choque a empresas tractoras, que desde 2009 han logrado consolidar 14.000 empleos. El Ejecutivo de LACUA repite su apuesta por la modernización de los comercios. El Ejecutivo de LACUA repite su apuesta por la modernización de los comercios. El Ejecutivo de LACUA repite su apuesta por la modernización de los comercios.